Y fue nuestro compañero Julián Chávera, así que nos vamos directamente, nos vamos volando. Volando y aterrizamos ahí. Juli, te escuchamos. Bueno, salió el helicóptero de base Cóndor, imagínense que en auto son, pueden ser cuántos, 10, 15 minutos, dicen que en helicóptero son 2 minutos por el aire. De base Cóndor a Hospital Central. Con el rulo que somos conocedores decíamos, ¿por dónde va a aparecer? Por allá, porque la base Cóndor está al oeste y al norte. Así que entre esos dos edificios va a aparecer el helicóptero. En cualquier... Ya están todos preparados. Acá me corro para que no molestan. Están los bomberos, está la manguera. ¿Cómo se hace en un procedimiento con un helicóptero? Por cualquier cosa, obviamente, toquemos madera, no va a pasar nada. Pero todo el... La gente se prepara, el equipo se prepara, tanto los bomberos como la policía. Y fíjate que acá sobre las escalinatas, rulo, hay una mujer de policía de aviación, que son de base Cóndor, que tiene las... No sé cómo se llaman esas... Las linternas. Como las balizas, como esas balizas. ¿Cómo se llama lo que tenés en la mano? No se llama linterna. ¡Balizas! Gracias, gracias, Gisela. ¿Cómo se nota que vos fuiste porrista alguna vez en la secundaria? Bueno, ella tiene las balizas porque le tiene que indicar... Claro, le tiene que indicar al helicóptero dónde está la escalera, dónde está la gente, para que no se pierda. ¡Ahí viene el helicóptero! A ver. Menos mal, pensé que íbamos a hablar. ¡Ah! ¡Ah, perfecto! Que tengamos cuidado con la luz, que la... Saquémosla, vamos a sacar a la luz. ¡Ah, perfecto, perfecto! Veamos como podamos, pero vamos a ver el aterrizaje, que es lo más importante. El helicóptero aproximándose. Los bomberos preparados. Parece que va a dar una vuelta porque ha pasado por arriba nuestro. Todo en vivo y en directo. Esto está pasando justamente en este momento allí en el helicóptero. El helicóptero. Todo en vivo, todo en vivo. De la hospital central, sí. Me decían que son muchas las cosas que tienen. Va a dar una vuelta, mira, una vuelta grande y va a aparecer por donde les dijimos. Nos decían esto, nos explicaban esto la gente de la base Cóndor. ¡Listo, perfecto! Dice que ahí aparece y ya aterriza. Que, por ejemplo, una de las cosas que tienen que ver es que también se riega el entorno en la previa porque es mucho el polvo que levanta el helicóptero y gente saliendo, gente entrando en pleno centro. Dice que eso es algo que cuidan mucho. Igual la posibilidad de que levante alguna piedra porque, bueno, la fuerza cinética del helicóptero aterrizando es grande. Así que todo eso es lo que controla. Fíjense cómo la persona va caminando por la hache del helipuerto y va controlando que no haya piedras, que no haya nada que pueda levantar y golpear a alguna persona. Digo, evidentemente estos ensayos se hacen para tener en cuenta todas esas cosas. Acá antes había plantas, así que, bueno, ven que no haya ramitas, que no haya elementos que el helicóptero pueda levantar. Así que viendo todo eso, es que para eso se hacen estos ensayos. Sí, escucho. Te digo que lindo para aprender un poco de todo el procedimiento previo, de ver cómo aterriza un helicóptero, pero también lindo para ver cómo ha quedado el central ahí, porque muchos no lo habíamos observado, esa parte por dentro. La nueva parte del hospital es, como uno ve en las películas, realmente es de muy buena, o sea, se ve todo, bueno, nuevo, evidentemente. Está viniendo por el mismo lugar que lo veíamos aparecer recién, hizo como una vuelta de reconocimiento. Y nosotros cuando volamos en helicóptero, es impresionante el protocolo para que el helicóptero despegue, cómo se revisan tres veces cada operación, cómo se va diciendo, se va diciendo en voz alta, se va anotando, o sea, la seguridad sobre el helicóptero es muy grande, porque evidentemente cualquier cosa que falle puede ser fatal. Ya ahí se está acercando en lo que se llama la velocidad de aterrizaje, bastante despacito. Hizo un aterrizaje temprano, el aterrizaje diurno, y ahora está haciendo el aterrizaje nocturno, por eso estaban esperando que se hiciera bien de noche. La verdad que es hermoso, a mí me encantan los helicópteros, es muy lindo el aparato, ahí vemos la persona que le hace seña. Ya has tenido experiencia vos, Juli, has volado mucho. Claro. Ya no lo escucho porque es muy grande el ruido, llega prácticamente detenido en el aire, ahí va bajando muy despacito. Fíjense cómo, claro, levanta muchísimo polvo. Mucho polvo. Muchísimo polvo. Eso también es algo que controlan. Ahí nos está llegando el viento a nosotros, se ha parado mucha gente a verlo. Qué suave, ¿no? Qué suave que lo posa. Fíjense. Impecable. Ahí está. Un genio. Tiene los dos patines en tierra. Ya aterrizó el helicóptero. No sé si va a bajar alguien o simplemente va a despegar, porque la rutina es aterrizar y despegar, ver que esté todo bien. Sí, alguien va a bajar. Es de prensa del gobierno, venían haciendo imágenes desde arriba. Ah, claro. Bueno, ahí se vio. Ustedes piensen que esto es la posibilidad de salvarte la vida si tenés un accidente lejos, si te pasa cualquier cosa. Muchas veces lo han usado para picaduras de araña. O sea, cuando el tiempo es absolutamente imprescindible, bueno, para eso está el helicóptero. Perfecto, Juli. Bueno, nos quedamos con esas imágenes. Yo creo que Julián Cháver no nos... Ya no nos escucha. Le mandamos un beso simbólico. Sí, que el ruido es... Ah, ¿nos escuchás? Ahora ya levanta vuelo el helicóptero y termina nuestro trabajo acá. Bien, bueno, gracias Juli por traernos las imágenes. Esto en vivo, como lo decíamos recién, de cómo están inaugurando y probando el helipuerto allí en la esplendada del Hospital Central. Muchas gracias. Bueno, linda imagen, linda experiencia. No habíamos observado muchos de nosotros nunca haber bajado así un helicóptero. Así que gracias a nuestro compañero. 20, 18 minutos, 22 grados la temperatura. ¿Primera pausa? Y ya venimos, no se muevan. Y decime qué hago yo, ahorrando para cuando me muera, tantas cosas que están bien, y decime qué hago yo. Todas esas cosas muertas.